El Shat-Oldot, el Midrash cuenta que cuando Adán y Javá hicieron el primer pecado y comieron del árbol del conocimiento, los animales los querían dañar, ya que ellos fueron los primeros en desobedecer la palabra de Hashem. Entonces Hashem les hizo unas túnicas de piel que tenían grabadas la forma de todos los animales. Y así los animales que se acercaban no les hacían daño porque pensaban que eran un animal más de su especie. Y así, esa túnica pasó de generación a generación hasta llegar con Noach. Noach la usó para meter a los animales al arca y ahí su hijo Ham se la quitó y se la vio a suñito Nimrod. Por eso Nimrod era un hombre de cacería, ya que esa túnica le facilitaba cazar, ya que todos los animales se le acercaban. Cuando Esab, que también era un hombre de campo, vio el poder de esa túnica, mató a Nimrod, le quitó su túnica y salió corriendo hacia su casa, antes que los soldados en Nimrod lo vieran. Llegó cansado y hambriento y vio a Jacob cocinando un plato de lentejas. Entonces, sabemos que Jacob le puso condición y Esab dijo que igual lo iban a matar. Como va a explicar así que Jacob le dijo toda la importancia, lo que tenía de tener la mejora, los problemas que traía eso, y justo uno de los problemas era de lo que hacía Esab, de matar y todo eso, que eso al final iba a llevar a la muerte. Entonces dijo, ¿para qué? Si va a ir a morir, ¿para qué quiero estas cosas? Entonces, él no necesitaba promociones y por eso se la vendió. Esab no confiaba en sus cosas. Y por eso le dejó esa túnica a Rivka, su mamá, para que se la guarde. Cuando Rivka escuchó que Yitzhak quería bendecir a Esab, le dio esa ropa a Jacob y así podía quitarle la bendición, a ser que era como que tenía peor. Entonces, al tocar Yitzhak, le dio la ropa esa, la túnica, entonces pensaría que era Esab. Y Jacob le dio a Yosef una túnica, que es esa. Y ese es el motivo que los hermanos lo envidieron y lo vendieron como esclavo. Con respecto a la venta de primogenitura, hay un mensaje. Muchas veces nosotros vendemos nuestra felicidad interna por un momento de placer corporal. Podemos vender nuestro matrimonio o perder una relación importante únicamente porque queremos ganar una discusión. Estamos vendiendo nuestro éxito espiritual por un... ...que está en el Texas, por un bocadillo de enojo. Tanto nos cuidamos que no nos quiten o engañen con nuestro dinero, pero a veces nosotros mismos vendemos nuestras cosas más valiosas por pocos centavos. Entonces tenemos que tomar momentos para examinar en nuestro día a día qué es realmente importante para nuestra vida y así no vamos a vender nuestra esencia por un guisado de lentejas. Entonces, que a veces no podamos reflexionar en esto y saber valorar las cosas y no perder por un placer momentáneo perder algo más valioso. Entonces, que a veces no podamos valorar esto y a veces en poder llegar a niveles altos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!